Hola, ¿qué tal? Soy Juan Rodríguez, Growth Manager en Product Hackers, y antes de empezar hablando de mi técnica de Growth preferida, quiero darte las gracias por estar escuchando esto y por estar leyendo esto. Y empecemos a hablar de Growth, que es a lo que hemos venido. Para mí, más allá de que en Growth no existe una forma mágica, sino que todo es experimentación, y en este caso en Producto Digital veo Growth muy unido a psicología, usabilidad y experiencia de usuario. Digo esto porque uno de los puntos que considero muy importantes y que más destaco es que el usuario al final, el usuario al final que está utilizando tu producto digital, sepa la acción que está tomando. Hay estudios y libros como Don Bimbi Zink, de Steve Krug y Hunt, de Nire Yal, que tratan que a los usuarios les gusta ser guiados y al mismo tiempo tener esa sensación de libertad, ¿no? Pasa por ejemplo en físico, en persona, con IKEA y con los supermercados. Son experiencias que guían al usuario y que al mismo tiempo le dan esa libertad. Hablo de esto porque para mí, mi momento preferido del Growth es por un lado la activación del usuario, ese aha moment en el que descubre el valor de tu producto. Hay acciones o comportamientos específicos que generalmente se correlacionan con ese momento. Un ejemplo muy popular en esto es el de añade siete amigos en diez días que utilizó Facebook en sus comienzos. Los usuarios que agregaron a siete amigos en sus primeros diez días después de registrarse, tenían más probabilidades de quedarse y convertirse en usuarios fieles y en usuarios activos. Y esto es muy importante porque a veces damos por sabido que porque nuestro producto digital es de una acción cotidiana que no genera fricción como puede ser por ejemplo en este caso reservar una actividad, alquilar una casa, pedir un taxi, pues al final nuestro usuario va a saber cómo se utiliza de primeras. Y eso es un fallo de asunción y de al final de experiencia de usuario, de investigación con el usuario. Growth tiene mucho de investigación. Por eso, conseguir que los usuarios vean ese valor de tu producto empieza justo desde el primer segundo de su registro, incluso antes del registro también diría. Y pasa porque fomentar el uso, provocar ese aha moment es al final la activación, es el comienzo de esa relación duradera con el usuario. Y otra técnica que me gusta mucho en Growth y que tiene que ver también con la psicología y con la experiencia de usuario, es al final, más allá de ese aha moment, es la retención, es ese efecto wow que convierte a quien te está avistando por primera vez, ha caído en tu producto, ya sabe cómo utilizarlo. Al final, enseñarle ese valor, es decir, solucionarle el punto de dolor que tiene, ese efecto sorpresa, es donde el usuario le ve valor. Y esto pasa porque creo que en su mayoría los productos generalmente necesitan una característica que los distinga de su competencia, sea lo que sea. Debe ir más allá de funcionalidad y de relacionarse con la experiencia de usuario y con el producto. Por eso mencionaba anteriormente también todo el tema de usabilidad y he mencionado varias veces psicología y experiencia de usuario. Voy a poner un ejemplo sobre esto último de retención para que lo entiendas. Por ejemplo, piensa en un e-commerce cuando compras un artículo. Al final, compras un artículo, lo agregas al carrito y te recomiendan otros productos relacionados. En este caso, piensa en una mesa de trabajo. Pues te recomiendo una lámpara, te recomiendo una cajonera y de repente te das cuenta que estás en un momento en el que dices, oye, necesito esto. No lo piensas directamente porque estás disfrutando de la experiencia y porque están solucionando un punto de dolor que tienes. Y no tiene por qué ser todo esto una característica muy compleja, sino al final experimentar, aprender e iterar hasta dar con esa clave. Es decir, lo que hacemos en Growth al final. Otro ejemplo, y no quería decir marcas, pero por ejemplo, cuando acabas un capítulo en Netflix, Netflix, el siguiente capítulo se reproduce solo. No es una característica necesaria para que Netflix funcione, pero sí que te ahorra tener que levantarte del sofá cuando estás viendo una serie, clicar y reproducir al final otro capítulo. Ese efecto wow, encontrar ese efecto wow en tu producto, ese efecto sorpresa, hace que al final el usuario se quede y al final promueve esa retención de la que estábamos hablando. Y esto pasa porque, en definitiva, cuanto más agradable sea la experiencia, más fácil va a ser de usar. Por eso para mí, dos momentos clave en Growth son la activación y la retención. Ese efecto, ese aha moment en el que el usuario descubre, hey, esto soluciona mi necesidad. Y ese efecto wow, ese efecto sorpresa que hace que te quedes, al final es lo que fomenta esa relación a largo plazo entre el producto y el usuario. Y eso para mí son tanto mis dos fases de Growth preferidas como mis técnicas de Growth preferidas. Encontrar esos momentos en los que soluciones el punto de dolor del usuario y le des ese aha moment y ese efecto wow. Y nada, espero que te haya sido interesante y ya sabes, cualquier duda, escríbenos que estamos en la comunidad en ph.go para que podamos resolver todas tus dudas. Chao.